La tarde del 9 de agosto fue asesinado Fernando Villavicencio, quien fuera candidato a la presidencia de Ecuador, al final de un mitin en Quito. Un testigo captó en video el momento del atentado. El homicidio ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales, las cuales se realizarán el domingo 20 de agosto. Este proceso electoral extraordinario fue convocado en mayo de 2023 por el presidente Guillermo Lazo, luego de emitir el decreto de muerte cruzada con el cual disolvía la Asamblea Nacional. Postulado por el movimiento Construye, un partido de centro-derecha, Villavicencio se ubicaba entre el cuarto y quinto lugar en los sondeos de preferencias electorales. Días antes de su muerte, Villavicencio denunció que había recibido amenazas del cártel de Sinaloa, organización con una fuerte presencia en Ecuador. Los rivales políticos de Villavicencio ofrecieron sus condolencias a la familia del candidato. El presidente Lazo se comprometió en detener a todos los autores de este delito y señaló el crimen organizado como probable responsable. Fernando Villavicencio tenía 59 años de edad.